Si eres pobre te humilló la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió la magia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sombra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pechón Todos los mentirientes, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, y a lo bien con el signo de besos Lo persigue el gobierno de abajo, pero no deja de trabajar Los Ángeles va cada rato, y regresa con robo en general Él recibe órdenes desde arriba, y los cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un cordón de pasión tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara En Los Ángeles y San Francisco, y también en Las Vegas te va a dar En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún pacto, ni se permite ningún error Siempre te andas jugando el peñeco, con las leyes y con el patrón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!